Amigos, muy buenos días, buenas tardes ya, perdón, estamos aquí en el séptimo foro petrolero Coparmex, es el séptimo foro que se hace aquí en el estado de Tabasco y bueno pues de una vez quiero aclararles, chamacos, que no tengo ni idea de qué se trata, porque luego van a empezar, es que todavía no saben nada, no sé qué, venimos al chisme, venimos a chismear, venimos a ver qué hubo y aparte pues a presumir este hermosísimo, preciosísimo, chulísimo suplemento que sacamos por este foro que es el suplemento de Petroleum del diario de Tabasco y lo vamos a ir repartiendo a la gente y vamos a ir viendo las cosas que hay aquí, hay cosillas bastante interesantes, el costo, ¿tiene costo de entrada? ¿tiene costo de entrada, comadre, el foro? Sí. ¿Cuánto es el costo, sabes? Cien, cien pesos. Para que venden a entregar el currículum y para que tengan una oportunidad con cualquiera de las empresas que están contratando. Man, a mí nadie me dijo que había que traer el currículum, ve, ya me hubiera yo ido a la plataforma contra, a ver, ¿cómo está, cómo está, cómo está? ¿Pagas cien pesos, traes harto currículum y puedes presentarte con las diferentes empresas? Hay un módulo en específico para, porque no todas las empresas están contratando. Entonces hay un módulo en específico donde se reúnen, un stand, y ahí van a solicitar a las personas, pueden llegar y entregar el currículum a partir de las dos de la tarde del día de hoy. Man, eso está buenísimo, tengo dos que tres amigos que andan sin chamba y que salieron precisamente de empresas petroleras, dése una vuelta a partir de las dos de la tarde, ¿cuál es ese módulo, comadre? Está al inicio, incluso se está todavía definiendo el sitio, pero sin ningún problema aquí en la entrada vamos a orientarlos y a llevarlos casi casi de la mano para que tengan una oportunidad. Comadre, maravilloso esto, ¿eh? Ya saben, cien pesos, estamos aquí en el Centro de Convenciones Tabasco 2000, en Galerías Tabasco 2000, váyanse de una vez a sacar copias, harto currículum, va a haber un... Un favorcito, que no traigan mezclilla, ¿no? Hay que venir como que presentables para el tipo de empresas al que queremos aspirar. Digo, para... no, no puedes, no puedes. Bueno, sí... Mana, ya me hacía yo en plataforma, súper chida. Eso es lo que queremos, ¿no? Queremos que sepan que los tabasqueños podemos aspirar a mucho más, entonces hay que comportarnos como tal, ¿no? Tienes toda la razón. Voy aquí a comprarme unos pantalones más decentes. Claro que sí, también tenemos conferencias y todo, entonces el precio igual y puede variar, pero con que tengan acceso a entregar su oportunidad de empleo, adelante. Eso está buenísimo. No sabía yo ese dato, comadre, muchísimas gracias. Pues bueno, nos vamos para adentro, ya saben. Oye, eso no lo sabíamos. Ve, hasta te hubieras... tú que si vienes bien vestido, te hubieras traído tus currículums y... híjole, qué horror. Pues bueno, entrando, entrando, vemos que tenemos varios stands que están aquí, que se están anunciando, como aquí en el Seracom, que les vamos a dejar un hermosísimo y bellísimo suplemento de petróleo. ¿Tú, mana? Sí, para que lo... Oye, ¿tienes algún paquetocho para ver en...? Claro que sí, tenemos paquetitos para todos ustedes. Tenemos un paquete de hígado graso en dos mil cuatrocientos sesenta pesos. Todos tenemos que estar pendientes de nuestra salud. Me agarraste justo donde me duele, mana, el hígado graso. De una vez lléveselo. ¿Le agendamos su cita? Nada más, mira, no llevamos cuántos minutos llevamos de transmisión, hijo. ¿Cuántos? Un minuto de transmisión y ya me dijeron mal vestida y gorda. ¡Se pasan de veras! No es cierto, no es cierto, mana. No, sí es muy importante estar pendientes. Tienes, mira, fíjate, valoración médica, teletórax, ultrasonido pélvico con revisión prostática. ¡Ahí está, Iván! ¿Todavía revisan la próstata como tiempos antiguos así? Este es un ultrasonido, vía ultrasonido. No como anteriormente se acostumbraba. No deberían de quitar esas prácticas, fíjate. Antígeno, prostático, específico, examen general de orina, química sanguínea completa, biometría hemática completa y electrocardiograma por 2,800 pesos en el Seracón. Mana, está buenísimo esto. ¡Buenísimo! Pues bueno. Ordenes en el teléfono 315-3575 con 10 extensiones. Pueden agendar su cita desde hoy mismo. Perfectísimo, comadre. Se aceptan todas las tarjetas de crédito. Meses sin intereses, pregunte por las participantes. Meses sin intereses, está bueno, mana, está bueno. Bueno, pues bueno, seguimos aquí y vamos a ver una gran cantidad de empresas relacionadas con petróleo que no te… No me puse aretes, Iván. Oye, vamos a ver muchas empresas que por lo general son de seguridad. Aquí vemos que es Trisquelco, que son Transmisiones y Seguridad S.A. de C.B. También está, por ejemplo, Clayton de México. IPAE, Cursos MSA de México. Ah, mira el IPAE que imparte cursos de instrucción, preparación, aprendizaje, enseñanza. Tienes de primeros auxilios, ¿verdad? Es lo que estaba yo viendo porque por eso traes bebé. ¿No? Sí, exactamente. Supongo yo que para eso es el domi del bebé. ¿Qué hace un bebé aquí en el… no, ya. Te enseñan cómo ponerle el pañal al niño en caso de… No, no es cierto, es seguridad para las empresas de petróleo, ¿verdad? Petróleo mexicano, sí. Muy buenas tardes. Mi nombre es Eduardo. Venimos a ofrecer lo que son los cursos básicos de plataforma. Tenemos un paquete que es de básico de seguridad, H2S, verificador de gas, primeros auxilios, signatario, con un costo de 3,500 pesos. Fíjate que eso está súper bien porque luego muchas veces estás cocinando en la casa y de repente ahorita que es Navidad, ¿no? Y que vas a prender al bolito y todo eso. Hay gente que no sabe cómo se apaga un incendio de cocina y cómo se apaga un incendio eléctrico porque todos son diferentes, ¿verdad? Exactamente, sí, exactamente. Entonces, ¿qué mejor que tener, digo, igual tienes alguna empresa donde puedas entrenar a todos tus chavos en protección y en seguridad? Y bueno, y también aplicarlo para tu casa porque sí he visto cosas en Navidad bastante deprimentes. Jóvenes, con permiso, ahí está Ipae que está con nosotros. Está también, ah, esto está buenísimo, pero ahorita les voy a platicar. Bueno, está Weber que ofrecen soluciones para la industria y está a todos, que es a prueba de víboras, chamacas y chamacos a prueba de víboras. Hay que comprarse el traje completo, pero ahorita les vamos a enseñar por allá qué es lo que hay. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos. Le voy a dejar aquí un suplemento preciosísimo de petróleo del diario de Tabasco. No se vayan a acabar la botanita, muchachos, con cuidado. Oye, ay, Dios padre. Como dato, Offshore también está con nosotros, Construcción Industrial Vélez, DIMSA. Es casi lo que veo, mírenme, Servicio Millennium de Multisistemas, Multisistemas de Seguridad Industrial. Usted viene aquí y renta uno de estos para la seguridad de su casa, chamacos. No, es cierto, vámonos. ¿Es equipo o es empresa de seguridad? Necesito dos de estos, ma, para la próxima feria. ¿Cuánto me sale? Nos ponemos de acuerdo, dale una tarjetita y sí. Sí, porque luego en la feria todo el mundo se te tira encima y con dos de estos, que tenga yo uno de una. ¿Cuatro? La seguridad está difícil, ¿verdad? Sí, no hay que estar preparado. Uy, la fama es horrible. ¿Cómo le digo? Oiga, le voy a dejar aquí un suplemento padrísimo para que no se me aburra. Del diario de Tabasco. Muchísimas gracias, pues ya saben, cualquier cosa que quieran, seguridad. Fíjate, seguridad marítima. Ahora que cuenten tanto en las empresas de petróleos y que utilizan en sus barcos, que luego está el pirataje durísimo. Está el pirataje durísimo. Seguridad o puertuaria. Porque también el pirataje de aeropuerto. En hospitales, servicios especiales. O sea, son servicios chonchos de seguridad, ¿no? Sí, es servicios integrales de seguridad para cualquier tipo. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Ahora sí que este, pues bueno, ahí para cuidar a la independiente un día de estos. No sé. También están hoteles en los hoteles que te puedes quedar cada vez que vengas a uno de estos eventos. Está el Hotel City Express. Software de geonavegación. Mira, esto está padrísimo porque, bueno, geonavegando es para barcos. Para barcos principalmente. Y pues sabemos que aquí en Tabasco, allá en Dos Bocas y en Paraíso y Ciudad del Carmen, pues hay mucho de esto. Y bueno, aquí venden el software que es el justo y necesario para geonavegar por el Golfo de México. Estoy hablando en seco, ¿eh? No sé ni de qué estoy hablando. Pero aquí está el laboratorio de calibración y ensayos acreditado. Yo sí hacía ensayos de literatura en la prepa, Iván, pero no será lo mismo, ¿va? No. Pues aquí está. Ah, calibrar. Claro. Calibran las depresiones, estas cosas. Está padrísimo. Vámonos. No entiendo lo que es, pero vamos a dejarle un... Se me viene deshaciendo aquí mi... Comadre. Perdónen, disculpen. ¿No gusta uno de estos? Está buenísimo. Trae toda la información del evento. Ándale. No, no es cierto. Tampoco sé que trae el... Comadre, te dejo uno de estos padrísimos, nuestro suplemento del diario Tabasco. Oigan. Aquí está la competencia, chau. Instituto Universitario Puebla. Está el grupo ICIPSA, que es consultoría de servicios y negocios. También lo pueden encontrar. Hay varias universidades aquí, fíjate. Publicidad industrial, chau. Ahí está Petroquimex. Y los offices también. Me quedo viendo. Porque no es como que sea materia que yo conozca para que luego no digan que no sé qué cosa. Todo esto es petrolero para industria petrolera. No es ni para las flores, ni para nada, pero acá entre nos hay bastantes especímenes, chamaca. Entonces, vengan a dejar su currículum y dense una vueltecita para que se den taco de ojo. Bueno, aquí en IDOS Offices rentamos oficinas que inspiran. Hola, ¿qué tal? Oficinas privadas, salas de junta, co-work. Y aparte de todo, tienen un asistente ejecutivo. O sea que renta tu oficina con todo y secretaria y ya no te preocupas de nada. Mira nomás. Soluciones legales. Aquí está Dacduck y Rangel. Y podemos ver varias. Es el tecnológico de Monterrey. Pero yo creo que lo más chido de hoy, lo que van a poder ver. Mira los equipos de seguridad. Qué padres están. Y están nuestros amigos, mira, de protección civil, de bomberos. Están viendo de qué manera pueden mejorar su... Les digo que aquí para todos. Hola, ¿qué tal? Buenas. Arneses, mira, en Fastenal. Los arneses están padrísimos. Oye, ¿pero de qué estaba yo hablando? ¿Por qué no pones atención, Iván? No, le estaba yo diciendo que este... Que lo que está muy chido es eso, las oportunidades de trabajo que van a poder venir a aprovechar aquí. Traigan su currículum antes de las 2 de la tarde. Y bueno, pues varias de estas empresas están solicitando empleados para que luego no digan que no. Entonces, a partir de las 2 de la tarde van a estar recibiendo... Vénganse bien vestiditos, bien bañaditos, bien perfumaditos con sus siete machos y sus lociones estas que podemos comprar en el mercado de la sierra para que nos den bastante trabajo. ¿Dónde estaba el barquito, Iván? Acá estaba el barquito, ven. Oye, Fermaca Marina, Fermaca Marina, Fermaca Marina, Fermaca Marina, Fermaca Marina, Fermarín. Mira nomás qué bonito el modelito traen a escala aquí del TMM Colima, mira nomás qué chulada. Oigan, toda la información que quieran, todos los chavos que están estudiando, cualquier ingeniería que tenga que ver con petróleos, vénganse a dar una vueltecita también acá, porque pueden preguntar y pueden tener mucho... ¿Cómo se llama? Pueden preguntar y pueden estar informados. Miren, aquí están vendiendo drones chonchos. Uy, te voy a poner un drone para localizarte y para que luego te me desapareces y no sé ni dónde andas. Te voy a encontrar de este... Con este sí no hay manera de que te escondas, mira nomás qué buen drone. Es Astrum y dice transformación digital para soluciones de misión crítica. ¡Wow, de él lo hacía interesante! Oye, ven para acá, porque acá hay otra cosa súper interesantísima que vamos a encontrar. Piezas, por ejemplo, pueden encontrar aquí en aceros roscados, por ejemplo. Y equipos de seguridad. Los equipos de seguridad yo creo que son súper importantes. Y nosotros tenemos aquí en Tabasco una de las mejores empresas donde te venden todo, todo lo de seguridad. Todo te lo venden. Ahorita les voy a decir cómo se llama. Aquí en este... Agárramo aquí tantito. Ahora sí que de pedestal y de camarora. Aquí en nuestro... En nuestro... Con suplemento, vamos a encontrar, por ejemplo, miren nomás. Inyectados Raulet. Y... Pipeline Repair Systems. Son quienes son patrocinadores. Está también Aluminio JL. Este... Salón de Eventos Yoeli. Y doctor Roberto Molina Solís. Salud mental. ¿Qué debería yo de estar yendo con mi compadre? Ya hicimos una entrevista con él muy, muy, muy agradable. Está... Ahí está, mira. Tabasco, señoras y señores. Tienen todo, todo, todo para seguridad en su empresa. Está también Safe Martin Capacitaciones, que es el estudio de capacitación autorizado por la DGMMSCT y STPS, preparándote para los nuevos proyectos laborales. Excel también, mexicana, es de RLDSB, Excel Air. Y, por supuesto, señores y señores, no podía faltar, porque todos, todos tienen que comer. En Saladetti, Merinos y Grijalva Super Carnicerías, que también están con nosotros. ¿Qué más? Ah, mira, aquí está. Sueña, construye, diseña y construye y celebra. Este es GECSIA. En Torre Madero, mira. Y, bueno, esta es la Expo Ligas. Y, señoras y señores, llantas Royal de Tabasco, que también está con nosotros. Su seguridad es nuestro compromiso. Y me encanta que aquí donde estamos, por ejemplo, mira, si te das cuenta, aquí al lado está Extinflam, equipo contra incendios. Casi todo lo que hemos estado viendo aquí es seguridad antiincendios y seguridad para todas las empresas. Entonces, vale la pena que se den una vueltecita. Por acá tenemos camisas y blusas, playeras, overoles. Mira nomás, qué elegante. Qué elegante el overol. Padrísimo, se ve muy buena calidad. Oye, en una de esas y me ando vistiendo. Deberíamos de sacar el overol del diario de Tabasco. Me gusta cómo se ve, fíjate. Me gusta y... ¿Eh? Le voy a dejar. Te voy a dejar uno de estos, compa. Nada más luego no me recuerdes, amigo, de quién eres. Mira, ve, Carolina protege, Carolina protege, es independiente y protege. Esto, ¿qué es esto? Bien, estamos frente a un equipo que prueba la tela retardante al fuego. En este caso, ponemos una tela normal y otra tela que está tratada con antiflama. Quiere decir, se auto-extingue. Es una tela que se auto-extingue. Se le aplica fuego por tres segundos. La tela normal, convencional, queda ardiendo y la tela retardante al fuego se auto-extingue. Se auto-extingue. Pues ahí está, mira la tecnología, Carolina. Pura cosa de calidad aquí. Muchísimas gracias. Seguimos dándole la voz. ¿A poco la guayabera también se auto-extingue? No, esa no, esa es convencional. Oye, pues debería, debería de haber una guayabera auto-extingue. Sí se puede hacer, sí se puede hacer. Pero los overoles, mira, estos overoles están fabricados con esa tela. Yo quiero un overol rojo para el diario de Tabasco, para los reportajes. Claro que sí, sí se puede. Ya me cansé de utilizar mis pantalones de mezclilla. A ver, vamos a ver. Ándale, mira, rojo diario de Tabasco. ¿Cómo no? Sí hay, claro que sí, señores. Pues aquí los pueden conseguir. O algo se me está atorando. Ahí está ya, ahí está ya. No, sí está pesadito, eh. Se ve que está bueno y resistente. Sale, pues nos vemos un ratito. Igualmente, yo le digo a esa mujer que le manda saludos. O sea, a mi hermana. Transporte Esperalta. También está por aquí Transporte Esperalta. Puro transporte chonchón, ¿verdad? Puro transporte chonchón. Claro que sí, tenemos autotanques, unidades de presión y vacío. Y transportamos fluidos y distintos materiales de la industria petrolera y de carburos, sí. Oye, ¿son en renta? Son en renta. ¿Me rentas también a los...? A los choferes también los rentamos. ¿También están chonchos los choferes? Sí, como ve, también tienen estilo europeo. No le piden nada a otro lado, sí. Oye, ¿y esa empresa de Comalcalco? Claro que sí, somos de Comalcalco, Tabasco. Estamos en la carretera Vía Corta. Sí, actualmente hemos ganado dos premios internacionales en el 2016 y 2018. ¡Ah, jodelo! Pues muchas felicidades. Te voy a dejar, mira, nomás porque te portaste bien. Te voy a dejar aquí un suplemento de petróleo. A ver si para la próxima se quieren anunciar con nosotros. Ahí está Transporte Esperalta, señores, señores. Ya haciendo aquí labor de ventas. Oye, y aquí está Arctodus. Arctodus, a prueba de víboras. Conozco, no, conozco dos, tres, este... Dos, tres que les serviría perfecto traer una de estas protectoras. Son como el tipo polaina, ¿no? Que utilizan en los ranchos para cuando están cortando el césped, ¿no? O topógrafos cuando están abriendo camino para los exploradores. Hasta para la gente que va, que le gusta ir a hacer camping, ir a acampamento. Sí, y normalmente los que hacen ecoturismo también las usan, de las construcciones de los oleoductos, de los gasoductos también. Se ha vuelto parte, inclusive, del uniforme de seguridad de la gente de campo. Claro, y aparte, mira, lo bueno de estas polainas, yo las conozco como polainas. Se llama polainas suricato. ¿Polainas suricato? La marca es Arctodus, el modelo es suricato. Ah, ok, ok. La marca es Arctodus. Ah, ok, mangosta, este es el modelo mangosta que ya es un poco más... Acá, diablo, te estoy hablando, ven para acá. Estamos enseñando los modelos. Este es el modelo mangosta y ese es el modelo, este, ¿cuál me dijiste que se llamaba? El suricato es el que trae, el que es hasta la rodilla y el que es largo ya es este, el modelo mangosta. Pues bueno, les platico. Son, agárrenme aquí y van. Mira, son completamente flexibles, no molestan, muy ligeras, muy fáciles de poner. Este, a mí una vez me acuerdo que fui a hacer un trabajo de Comeza, que era la compañía mexicana de exploración y este, y de repente me bajo de la camioneta y me empiezan a poner unas polainas durísimas y yo, ¿por qué me están poniendo esto? Me dicen, no, pues por la víbora, son de esos días que quieres salir corriendo pero no puedes. Y este, pues bueno, a ver, ¿esto cómo se pone? Esto prácticamente va aquí en la parte del tobillo. Ajá. Se amarra con el velcro que tiene el reverso, lleva un, también un herraje en la parte de abajo para sostener al zapato. Ajá. Y ya, es todo lo que hay que hacer. Y no se cae, y no vira, y no jala. Sí. Puedes bailar aquí una polca y no pasa absolutamente nada. Tiene la protección de la rodilla. O sea, normalmente la mordida de la víbora, de acuerdo a las estadísticas, el 70% de las mordeduras son de la rodilla hacia abajo, que es lo que está protegido. También depende de dónde tendrán. Por ejemplo, allá, allá venden, este, también tienen esto del Arctodus, son lo mismo, sí, 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 este, pero veo que tienen como, este, peto. El peto, ese sí, normalmente se maneja ya cuando, para el manejo de las víboras ya en cautiverio. Bueno, si vas a sacarlas veneno, si vas a hacerles algún tratamiento, alguna inyección, ya es más fácil usar ese. ¿Y che? Es para todo, tenemos para todo tipo de situación, ya sea de manejo en laboratorio, en cautiverio, manejo en campo, etc. Ah, para los, ¿cómo se llama? Para los zoológicos está súper chido. También, exactamente, eso es lo que ellos usan cuando manejan las víboras. Ah, pues ya saben, aquí lo pueden conseguir en la Coparmex y está, este, increíble que esto sea completamente flexible. No tienes que andar con la polaina, es espantosa que luego nada más te sientes hasta como robot, que no te puedes ni mover, man. Y ahí están, pues ahí están las víboritas. ¿De aquí en la región? Ah, ok, es Jaxx, Haxx, Haxx, Corporativo, hazle para que le hagan el screenshot, chavo. Ahí, ahí las tenemos en, 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 en venta. ¿De dónde es la, la, la empresa? Es de aquí, de aquí de Tabasco. No, la tuya. Ah, nosotros, la fábrica está en Monterrey, la fabricación es en Monterrey. Ah, ese hay yo que la escuchaba yo acá, el cómodo. Ya se oyó. Sí, la fábrica está en Monterrey, nuestro estudiador está aquí en Tabasco. Ah, ahí está, pues perfecto, ahí está el corporativo, Haxx, SADCB, y ahí pueden conseguir estas polainas que están maravillosas, que son totalmente, ¿cuál es el dueño de Haxx? Ah, acá, aquí, ahí está el distribuidor máster, aquí. ¿Cómo ha salido, cómo ha salido la venta de las polainas? Bueno, ahorita realmente es únicamente exhibición, ¿verdad? Y las ventas, pues ya estamos ahí con los teléfonos y la dirección que aparece, con gusto estamos para atenderlos. ¿Cuáles vendrían siendo las especies canijonas de acá? Porque coral, te digo, ¿cómo se llaman estas? De cascabel no hay aquí, ¿no? Pero, ¿qué es lo que podemos encontrar aquí que sí puede hacer este medio peligroso? Aplica para cualquier tipo de víboras, o sea, no hay una víbora en especial. Yo tengo una prima que es malísima. Bueno, también si le muerde el tobillo no pasa nada. Entonces, ¿no tienes uno completo así? ¿Sí? ¿Por cualquier cosa? ¿Lo fabrican? Ahí está, es lo bueno de tratar directamente con el distribuidor y con los fabricantes que puedes pedir algo para protegerte. Muchísimas gracias. ¿Dónde están ubicados ustedes? Aquí en Villahermosa, en lo que es Bosques de Saloyado, frente a las oficinas Pemex en Carrizal. Ahí estamos con gusto en los teléfonos, 993-139-6983. Perfectísimo, pues mira, ahí le voy a dejar un suplemento del diario de Tabasco, por si se interesa cualquier cosa, publicidad, conmigo. Yo también estoy aprovechando mis ventas, pues, hombre. Oye, pues, están bien bonitas, mira. Ahí está subiendo, Iván. Viene por ti, ¿eh? Sí, sí, son una chulada, la verdad, pero así de lejitos, no más. Y aquí está el Steve Irwin, mexicano, también de Monterrey. El Steve Irwin, regiomontano, mira nomás, ahí viene, está. Lo veo con una confianza allá adentro, sin ningún problema, totalmente confiado del equipo, ¿no? Sí, ya sácate porque no pienso meter la mano más allá de lo que... Es que confiesa en la protección que está el equipo. Y también en los años que tiene uno dedicándose a esto, ¿no? ¿No saltan? ¿No saltan esta? O sea, pueden tirar mordida, pero tienen que tener un punto de apoyo en el piso. No se levantan. O sea, no, no, de ahí no, es que van a saltar, este... ¿Qué tendrían que tener, qué tendrían que tener de punto de apoyo? O sea, su punto de apoyo es el piso. El, mira, nos llevamos mucho por estadísticas. El 70% de las mordeduras son de la rodilla hacia abajo. El otro 20% son del codo hacia adelante. Entonces, si tú te proteges con la protección que nos dan las polainas, pues ya te estás protegiendo un buen porcentaje. Así es. Por eso podemos acercarse con confianza con ellas. La acercamos. No, 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 déjala dormir, está tranquila, déjala durmiendo, por favor. Pues ahí lo vemos, te digo, súper, súper cómodo. Ay, mira nomás. Ay, Dios, Padre. No la molestes. Ya está aquí, ya está enojadísima, ve. ¡Jesús Cristo! Oyes, ¿por qué no te metes con él a grabar desde allá adentro, hijo? Ándale. Métete allá adentro de una vez a grabar con él, a ver qué pasa. No, ahí ya agarró punto de apoyo. ¡Ay! ¡Iche! No, pues no, verdaderamente. Ahí viene para acá, Iván. Oye, no, están buenísimas estas. Me encantó la flexibilidad. Muchísimas gracias. Ay, con cuidadito, ¿eh? No me vayas a dejar descuidado. ¿No quedan cinco? Ah, no es cierto. Ya nos vamos. Oigan, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, aquí presente. Chamacos, es que el futuro es la onda de la petróleo. Mira, ahí está la petróleo, ¿eh? Oye, la negocia está de la petróleo. Ahí está la Asociación Mexicana de Geólogos Petroleros. La geología también es una de estas, este, ah, vamos a dejarle uno aquí. Bien padrísimo. Aquí se lo voy a dejar, mira, aquí se lo voy a dejar, bien padrísimo para que lo vean. Oye, pues seguimos, mira. También están estas armazones, ¿verdad? ¿Qué vendrían siendo? Como para las, como para las, este, ¿cómo se llama? Para las plataformas. Esto lo puedes poner en tu barquito o plataforma. Arnés, no, Arnés, no, Arnés es lo que te pones. Este, Andamio. Andamio, Andamio. Y constructoras. Esta es, este, revista Gestión Empresarial, mira. Ay, mamá, te voy a dejar uno de estos. Está padrísimo el de nosotros, está padrísimo el de ustedes. Ándale, mira, intercambio. Intercambio. Ah, ah, udelo, ve, si es cierto, si son dos en una, mira. Por si te aburres de leerlo del Tren Maya, pues bueno, ya te pones a leer los compromisos con la calidad. Ah, gracias, comadre. El mío nada más es uno, pero, pero está chido. Igual. Oye, este, pues seguimos viendo. Les digo que hay muchas cosas, vale la pena que se den una vueltecita. Si eres petrolero, ve ahí hay VIPs. ¿Quién es? Vamos a ver. Vamos a ver quién está aquí. Ah, está Don Gober. Está Don Gober, perdónen, con permisito. Está, está Don Gober que se está echando su tour, le están platicando todo. No sé si se entienda o no, pero este, está igual que yo. Pero ahí está Don, ven para ahí. Ahí, ahí está, mira, ahí está Don Gober. Ahí está él, bien interesado en todo lo que le están diciendo. Igual ni sabe, como yo tampoco sé. Pero él, ahí nos vemos luego. Oye, este, pues seguimos, ¿no? Ya vieron que sí llegaron las personalidades que deben de estar aquí. Y, ah, espérate, es que allá, chamacas, tienen que venir para acá a darse una vueltecita. Porque hay cosas bien interesantes, de veras. Hemos visto, mira, mira, mira nomás en estas, en estas, Natural Gas, que también está, integramos la solución completa, dice la mayor red de suministro, soporte 24-7, crecimiento modular, un solo punto de contacto y telemetría. En estas, el barbón de en estas, está bien, vámonos. Este, agencia aduanal, ay, oye, mira, yo ahí tengo un, les digo, más equipo de seguridad, miren qué buena onda está esto para, para incendios, contra incendios, etcétera, etcétera. Ahí, vemos un chorro aquí, venden este, albercas, no, no es cierto. Oye, ¿se pueden venir a tomar la selfie aquí con estos? También, más equipo de seguridad. Oye, ¿por qué te cambiaste el traje de bombero? Estaba más sexy. Ya tengo que parecer petrolero ahora. No, hermano, la regaste, yo venía por la selfie, pero pues ya ni modo, a ver, para que hagan el screenshot. Te veían mejor de bombero, man. Pero ella sí se quedó de bomberita, vean nomás, qué chulada. Pues bueno, aquí están equipos industriales del puerto, que también pueden encontrar todo lo que es seguridad. Mira, yo andaba buscando precisamente, quiero una de estas, mira, está coqueto. Oye, precisamente andaba yo buscando, ¿quién se echó su hamburguesita? Oye, mira, botas. Yo que ando en moto y que luego me ando mojando los tenis a lo güey. Estas botas, ¿cuál es? ¿Una impermeable? No, impermeable, bota, hombre. Te estoy preguntando, Javier, que te digo que quiero una bota impermeable, que no se le mete el agua. Tenemos botas de lo que son este tipo de hule, negras para los motociclistas y las blancas que son para lo que es el área de alimentos. O sea, que si soy motociclista, tengo que llevar la negra, ¿no puedo llevar la blanca? A mí me combina mejor la blanca, hombre. La blanca está un poco más corta y ya no te entra más agua con la negra. ¿Y esa de amarillo con negro es para bomberos? La amarillo con negro es especial para bomberos. ¿Y esta monarca que está aquí, café, que se ve más rudona? Cualquiera de nuestras botas es impermeable, sin embargo, las que son de tiro alto para lo que es el área del pie, mantiene la parte del tobillo más seco y eso hace que estén mejor. Padrísimo, pues estos lo pueden encontrar aquí en Equipos Industriales del Puerto. ¿En dónde están localizados? Estamos ubicados en la avenida 27 de Febrero y sobre Pajés Yergo, en frente del Hotel Tabascoín. Perfecto, pues te voy a dejar uno de estos, brother. Sí, agárralo, porque ya me pongo en medio inútil cuando traigo todo. Y es que también traigo rótala, entonces, híjole. Oye, pues aquí tienen todo lo de seguridad. Y les voy a enseñar, por último, el mejor stand, el mejor stand, así el que más me emocionó. El mejor stand del mundo mundial, señoras y señores, está aquí en este pasillo de acá, en frente de té, ah no, aquí donde está té solar. Vamos, señoras y señores. ¡Ole! ¡Mmm! ¡Mmm! Son muy buenas las galletas. Mira. Quality Control Services. No puedo hablar. Pemex. Está aquí con nosotros Pemex. Este, también está la Universidad Mexicana para el Desarrollo, con permisito. La Universidad Mexicana para el Desarrollo. Y él... Miren nomás qué belleza, caray, hombre. Miren nomás qué chulada, caray, hombre. Miren nomás qué maravilla de estado, hombre. Es el stand más bonitísimo de todos, aquí en la Coparmex. Es el stand del diario de Tabasco. Sí, traigo, mira, Inception, ve. Allá con la pantalla, Iván. Ay, Iván. Es Inception. No me entendieron. Bueno. Por último, cosas que no sé qué hacen aquí, pero aquí están. Y no entendía yo por qué había un puesto de ropa, pero hace un rato llegaron y se estaban probando unas, este, ¿cómo se llama? Se estaban probando unas, este, unas guayaberas, entonces ya entendí por qué. Pero aquí está mi mejor amigo, Jesús Cristo. Dios Padre. Oye, ¿qué hace, qué hace una empresa de masajeadores, vibradores y cosas relajantes en la Coparmex? Para relajar a los clientes. ¿Tú crees que haya mucho, este, ondas así de estrés, este, durísimo? Sí, ¿quién no vive con estrés? Sobre todo, me imagino que la gente que está en las, en las, ¿cómo se llama? En las plataformas. Exacto, exacto. La gente que está en las plataformas y la gente que está en los barcos, igual y es, este. Él es el encargado, para que te dé unas palabras. Venga, pues, de una vez el encargado, Horacio. Platícame. Buenas tardes. ¿Por qué, por qué, por qué venderles, este, maquillaje a los? No, lo que pasa es que ese es un detallito para que les lleven a sus esposas después de mucho tiempo que no están en casa, para que consientan a la novia, a la esposa. Esos que trabajan 40-40, ¿no? Que son 40 días y luego 40 días. Que lleguen con un detalle, así es, más relajados y todo. Sí, porque si no, si lo que no sufrieron allá lo van a sufrir en los 40 días que están acá, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, definitivamente. Platícanos, ¿qué es lo más coquetón que tienes? Pues, aparatos de presoterapia para temas circulatorios. Si tengo un equipo 10 en 1, para temas de tensión muscular, de estrés. ¿Cuál es el equipo del 10 en 1? Ese suena bonito. Mira. Son 10 diferentes aditamentos que se aplican a todo el cuerpo. Maneja más de 5 mil movimientos por minuto con calor infrarrojo y tiene un diseño ergonómico que permite el automasaje. Ya no dependes de nadie en quien te lo dé. Se le cambian los cabezales. Qué triste, oye. ¿Por qué triste? Sí, qué triste que nadie esté ahí para darte un masajito. Pero bueno, habemos personas solas que... Ay, cómo me va. Vete. No seas grosero, Iván. Así es. Bueno, entonces, perdón, Horacio, disculpa que te interrumpa, pero es que Iván es muy grosero. Sí, tenemos la promoción de meses sin intereses y aparte manejamos unos descuentos muy buenos en Coparmex este año. Estos sillones preciosísimos que veo, o las sillas, ¿nos podemos sentar en una de esas? Por favor, tomen asiento y pruébenla. A ver, vamos a ver de qué se trata esto. Voy a... Sí, porque... Bien. Esto lo puedes copar. Ay, Dios Padre. Esto lo puedes comprar para tu casa, para tu oficina, para el coche. ¿Se puede conectar al coche? No, es cierto, en serio. Me llevo dos. ¿Para la moto no se puede? No. Oye, qué maravilla. Porque está bien bonito. Tiene unas bolas que están dando justo es donde deben de dar. Y suben y bajan. Y... Vale la pena pagar los 100 pesos de la entrada, nada más para venirse a sentar aquí un ratito, ¿eh? Qué cosa tan maravillosa. Oye, uno de estos como de a cómo. Este lo tenemos ahorita en promoción de 7 mil 100, te cuesta 3 mil 499, seis meses sin intereses y regalamos un masajeador de viaje. Esto está bellísimo, señoras, señores. Vénganlo a ver, dense una vuelta. Y aparte tienen estos que metes los pies y te aprietan. Te dan ozono, te dan presoterapia y te dan electroestimulación maravilloso para gente diabética, con várices, problemas circulatorios, cansancio de pies. Por favor, retira los zapatos. A ver, Iván. Te voy a dejar uno de estos por cualquier cosa, ¿no? Igual y para la próxima te quieras anunciar con nosotros. Oye, a ver. Mis... ¿Tienes hueco? Súper nuevos, mis... No, no, no tienes que ver esto. O sea, súper nuevos. Bueno, ya. ¿Los meto aquí en pie? Dios Padre. Dios Padre. También aplicamos ozono, calor y ve qué maravilla. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Voy a llorar de la felicidad. Gracias. ¡Santa Claus! Oye, ¿esto cuánto cuesta? Este tenemos un precio especial de 20,700 y este 9,999. O sea, el 50% de descuento. Sí, el 50% te damos un kit de la gesticulación corporal y moral para pacientes plantales. No sabes qué cosa tan mal... No, sí, tú sí sabes. Chamacos, este aparato es una belleza. Este aparato es... Vale la pena todo, por Dios. Está apretando así los pies, pero aparte de estarlos apretando así, abajo tiene como bolas y luego las bolas de aquí atrás. Este es mi momento, muchachos. Este es mi momento de felicidad. ¿No estás aquí dos tres días? Aquí me voy a venir a sentar contigo dos tres días. Bueno, tienen bolas abajo que están masajeando toda la planta del pie y por arriba se siente la presión y aquí en la parte del tobillo también. Este es mi momento. Me quiero quedar a vivir aquí contigo. ¿No tienes chamba? Sí. Me cambio de chamba inmediatamente. Oye, esto está... ¿Como modelo de prueba? ¿Qué? ¿Como modelo de pruebas? Cosa que todos aprobados. Sí, sí, sí. Pues bueno, muchachos, esta es la Coparmex. Visiten el séptimo foro de la Coparmex aquí en el centro de convenciones. Vengan a ver a Horacio. Porque aparte tiene unas cosas bien bonitas. Esa onda que echa humo es... Aromaterapia. Aromaterapia. Ve allá, explícale. Sí, es aromaterapia sónica también. Una sola gotita te dura hasta siete horas en el día. Para relajar el ambiente también. ¿Qué es todo esto? Todo esto es mineral con factor de protector solar. También pueden encontrarnos en la página de skywards.com.mx. Ahí tenemos todos los productos. Sí, sí. Nada más. La telenovela. Rosario tijeras. Con eso se te olvida el mundo. Amar hasta la muerte. Sí, por Dios. Esto es mi momento. Estoy muy feliz. Te lo juro. Estoy muy feliz. Es tu happy spot. Es mi happy place. Cada vez que me sienta yo más me voy a acordar de ti Horacio. Gracias. Me voy a acordar de ti Horacio y de esta belleza de máquina. Las dos que están belleza. No quiero ni saber cómo está ese kukun que también se ve bien bonito. ¿Y el otro qué es? Es para los bajos. Nada más sácame de aquí porque no me dejas. Lo manejas con la aplicación celular. Qué maravilla. Pues me están viendo los del equipo de ventas de ahí. Y esta la boca que está haciendo. Oye, mira. Ay, Dios. Va a aterrizar esta onda. Me está poniendo en poso. Ay, qué. Qué belleza. No, 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 no. No, no. Oye. ¿Sabes qué Horacio deberíamos de hacer? Deberíamos de, deberíamos de, de poner un lugar y rentarlo. No. Sería súper chido, ¿no? Algo así como. No puedo con las máquinas de mensaje son lo mejor. Es el mejor invento del mundo, señoras y señores. Y las pueden venir a ver. Aquí en el. Mira, ¿me puedes regresar a mi posición normal para, para que se vea cómo está trabajando esta onda sin cuerpo? La maquinaria para las, para que vean las bolitas de esta onda. Se maneja ya con tu celular. Ajá. Se prende y automáticamente te acuesta. Mira, ahí está, ahí se está moviendo para acostar. Déjenme enseñar esto porque esto, esto te da un apretón en la cadera maravilloso. O sea, ya con eso ya para qué necesitas marido. Mira nomás, miren esto qué hermoso, ve. ¿Qué con eso tienes tu final feliz? De, te, te voy a chontar. Te da masaje en pantorrillas también. Las pantorrillas acá. Aquí hay unas bolitas también que da el masaje en pantorrillas. Y esta cosa bellísima que llega literal hasta el coxis y luego estas te aprietan. Destrujan la cadera. Ahí está, mira. Ah, también lo pones del otro lado para los pies. Es una belleza esto, eh. Es una verdadera chulada esto. Ahora que viene de Navidad, pues, vamos a tener que hablar muy seriamente con Santa Cruz. ¿Y ese es de cabezas? De cabezas para migrañas. Es una de esas de cargando. Te voy a necesitar las camisetas. Mira un cascazo ahí de... Uy, estaría súper. Este es para la cabeza. Para la migraña, Iván. No andes malpensando cosas. Ah, ah, ah. Es que luego estés bien puerco. Oye, pues bueno, chamacos. Seguimos por aquí en la Copermex. No se pierdan las transmisiones en vivo. Mañana probablemente nos demos otra vueltecita por aquí. Mi nuevo mejor amigo Horacio y yo nos despedimos de ustedes. Vengan a darse una vueltecita. Digo, obviamente también a los que les interesa lo del petróleo, pues también vengan a ver qué hay. Porque hay cosas muy interesantes. Y acuérdense que a partir de las 2 de la tarde pueden tener su currículum. Venirse bien vestidos, bien guapitos. Que hay muchas empresas que están contratando. Así que, ya nomás. Puro gozo aquí en la Copermex. Puro gozo aquí en la Copermex.